El objetivo del curso de la clase que vamos a dar, una clase breve, es acercar el flamenco, la cultura flamenca, todo su estilo o algunos de ellos, los palos, por especial incidencia a los estilos de aquí propiamente de la Unión, a un público joven, un público estudiantil de una edad de unos 10 o 11 años, que suelen ser experiencias muy interesantes porque las niñas y los niños acogen con mucho entusiasmo todo lo que es el ritmo, lo que es el compás, lo que son las armonías y lo que son, por eso conocer algunos de los nombres más importantes de la historia del flamenco. Gracias.